Hola, hola a todos. Acá Nicolás Palacios. Hoy vamos a hablar del NEO Day, que acaba de hacer el evento. Se hizo en China y vamos a hablar de todo lo interesante que se anunció. Así que quédate hasta el final para saber todos los detalles que vamos a estar hablando respecto a este NEO Day. Es súper importante que entiendas un poco sobre NEO. Voy a dejarte un video en la descripción que hice hace muchos meses hablando de NEO. Mucha gente me dice, oye, Magisai cuando ya subió 2000%. NEO ha tenido como un crecimiento cercano al 2000% en el último año. Y la verdad no. Está ahí se hace mucho tiempo, de hecho. Te voy a mostrar un par de números bien interesantes. Acá estoy en la página de NEO, que vamos a ver después. Si nos vamos a Yahoo Finance, el 6 de enero del 2020 costaba 3,5 dólares. Hoy está sobre los 59. Mi primera compra fue por acá. Se descana a los 13 dólares y desde ahí la verdad que vengo hablando de NEO. De hecho, si te fijas mi portafolio, de partida NEO, en mi cuarta posición más grande, que equivale a un 6% y ha tenido un crecimiento de un 263% para mí personalmente en mi portafolio desde el momento que entré. Mi primera compra, si no me equivoco, fue cercano a los 6 dólares. Pero vamos a lo que venimos. El súper NEO Day. Uno de los grandes avisos que dio NEO Day. Este nuevo vehículo, el NEO ET7, que es muy muy interesante. Ahí, de hecho, tú puedes ver al replay si es que lo quieres ver en detalle. Y de los diferentes modelos que tiene NEO. Ahora, respecto a los anuncios, les voy a decir uno no tan importante, pero puede ser muy muy interesante. Anunciaron NEO Life, que básicamente es una línea de productos de diseño eco-friendly. Va a ser de ropa y de muchos tipos de cosas relacionados a eso. También anunciaron que ya tiene sobre 75.000 de libres, cosa no menor. Y respecto a su servicio de Battery as a Service, anunciaron la Station Battery Swap 2.0. ¿Qué quiere decir eso? Estas cajitas, donde se vienen a estacionar los autos, se les cambia la batería y luego pueden partir en menos de 3 minutos. Entre 5 y 3 minutos, la verdad. Dicen que es en la 2.0, ahora caben 13 baterías dentro del stock y por la forma en la cual se va recargando, esto implica que tiene el triple de capacidad. Una sola estación puede hacer 312 swap al día. Actualmente se hacen 12 swaps por segundo en China. Actualmente tienen 100 de estas estaciones y van a tener 500 para fin de año. Miren un poco para el lado porque ahí tengo mis tips y mis notas respecto a los datos que no quiero que se me escape ninguno de ellos. Sin embargo, aun cuando puede sonar poco 100 e incluso 500, ya tienen 792 Charging Station, que es el lugar en donde tú puedes básicamente recargar tu vehículo. Se anunció que están desarrollando un Solid State Battery, algo que no he estudiado en profundidad y no soy experto en batería. Pero básicamente lo que implica es una batería con mucho mayor densidad, lo que te permite un mejor performance. Y dicen que con eso van a lograr el 150 kW battery, que era algo muy esperado y que se quería que se avisara en este evento. ¿Por qué es tan importante los 150 kW? Porque van a lograr sobre 1000 kilómetros de autonomía. Es una locura, con una sola carga puede recorrer más de 1000 kilómetros. Se anunció, bueno, este vehículo que tiene diferentes versiones y ya van a tener una que va a tener 850 kilómetros de autonomía, otro de 900 y otro de 910. El ET7, que se puede pedir órdenes desde hoy día, sin embargo va a estar disponible a principios del próximo año. Todavía falta. Una cosa súper interesante sobre este modelo ET7, que ya se empezó a poner extremadamente competitivo con los autos a combustión y también con los de Tesla, totalmente. O sea, ya es competitivo con Tesla, considero yo, siendo que soy el fan número uno de Tesla y vieron que además del 40% de mis posiciones están en Tesla. Se demora 3.9 segundos llegar de 0 a 100. Es extremadamente rápido, es impresionante. También, como les comenté, el futuro modelo va a lograr más de 1000 kilómetros de autonomía. Este auto cuenta con cámaras de 8 megapíxeles, a diferencia de los 1.2 megapíxeles que tienen los vehículos de Tesla actualmente. Lo que significa que ayuda a ver mucho más detalle en una imagen, lo que permite detectar mucho más lejos, responder más rápido, básicamente hacerlo más seguro. Entonces, con esto, NIO argumenta que tiene autos más seguros todavía que Tesla. Cosa interesante. También tiene el LiDAR. LiDAR básicamente piensa en lo que es como una especie de radar, que es más que un radar, es como un escáner 3D. Y además tiene 5 radares, pero este dispositivo LiDAR es algo que no está ocupando Tesla, sin embargo se han visto, pruéate que Tesla lo está testiendo. Y por alguna razón no la quería usar. A mí me parece interesante porque cuando hay problemas de visibilidad, un radar en 3 dimensiones te permite mejor información. Aparte de este LiDAR, las 11 cámaras que tiene, tiene 5 mini radares, 12 sensores de ultrasonido y la verdad más. Y a todo este sistema, como de awareness, de saber lo que está a tu alrededor y saber todo lo que está pasando en el auto, le llaman Aquila. Le suelen poner nombres tal como Battery as a Service, NIO, que es esta inteligencia artificial con carita que tienen los autos y todo. Entonces eso se llama Aquila. Algo muy muy relevante relacionado al performance del vehículo en términos de autonomía y todo su procesamiento, es que están ocupando 4 chips NVIDIA DRIVE ORIB. Hicieron un partnership con NVIDIA, lo que es sumamente relevante, y van a desarrollar juntos, de hecho, un nuevo chip. Tesla está ocupando actualmente su propio chip. NVIDIA, supongo que todos lo conocen, es una empresa de procesamiento de gráficas, de procesamiento de tarjetas gráficas de video, que se suelen ocupar mucho en videojuegos, también se ocuparon mucho en criptomonedas. Y si es que ha estado siguiendo mi video sobre ARK Invest, NVIDIA es una empresa sumamente interesante, dado que fomenta la inteligencia artificial. Todos los algoritmos de inteligencia artificial se dieron cuenta, las personas que ocupan mucho, son mucho más eficientes ocupando GPU que CPU. Es decir, tienen mejor performance y pueden hacer más iteraciones por segundo, ocupando tarjeta gráfica en vez de tu tarjeta de procesador. Por eso NVIDIA tiene mucho potencial y está en gran mayoría de los ETFs de ARK Invest, que a todo esto, si no los conoces, dejaré un link en la descripción. El Computer Power son de 1.016 tops, que supera a todos los computadores que tienen los vehículos de Tesla. Déjame ver que tengo notado acá. Ah, esto es súper interesante. Los usuarios del ET7 tienen una cantidad de beneficios de por vía realmente increíbles. Tienen garantía de por vía, así de simple. Beneficios swap de por vía. Bueno, pueden ir gratis a las estaciones de carga. Tienen roadside rescue de por vía. ¿Qué quiere decir eso? Que si te quedaste atascado, puedes llamar a alguien y te van a ir a buscar y cargar tu batería. También, si es que fuera de ciudad, también tienen el servicio de proveberte fuera de la ciudad la carga. Y conectividad gratis de por vía, cosa sumamente relevante. Los vehículos de NIO, tienes que entender que ellos tienen baterías de service. Es decir, tienen un servicio de batería. Tú puedes comprar el auto con batería o sin batería. El sin batería quiere decirte que tú puedes ir y hacer el swap de batería todas las veces que quieras. Bueno, en verdad no todas las veces que quieras. Cuando lo necesites, tiene un límite de cantidad que es más que suficiente. Y en función de eso, puedes llegar a comprar el auto hasta un 20% más barato. Con eso, no eres propietario de la batería. Lo que tiene muchos beneficios porque tu batería siempre va a ser nueva, siempre va a estar actualizada, siempre va a estar en el máximo desempeño y muchas cosas más. Y a la vez, muy bueno para NIO porque va a terminar con mucha más utilidad. Si es que escuchan un ruido raro, tengo acá un perrito que está jugando con un hueso mientras grabo el video. Tengo que dejarla tranquila y jugar con ella, así que hay que hacer de todo un poco. Entonces, es sumamente relevante todo lo que anunció NIO. ¿Qué creo que va a pasar con NIO y cómo se podría aprovechar una oportunidad de trading con NIO? Creo que la verdad, este lunes no va a haber un gas bajista como yo pensé en el video anterior que hice de NIO Day. Creo que son buenas noticias para Wall Street que la pueden entender. A diferencia de las noticias de Tesla que le cuesta un poco más entender a Wall Street. Y en función de eso, creo que uno a largo plazo, cada vez me gusta más NIO. Hubo un momento que me asusté porque fuera el 6% de mis posiciones. Ahora estoy muy muy confiado de que fue una tremenda decisión porque en largo plazo creo que va a seguir aumentando. Y creo que en el corto plazo también. Así que sigo exigiendo una buena oportunidad de trading como de inversión. ¿Cómo invertir? La verdad lo he dicho en muchos videos. Puedes invertir en una corredora de bolsa tradicional. Contacte a tu banco. En la gran mayoría de los países del mundo también está renta a 4. Otra forma de invertir en una corredora de bolsa. La corredora de bolsa que tú conozcas. Yo personalmente ocupo renta a 4, Vector Capital. Y también puedes hacer trading en un broker de derivado financiero como capitalia disclaimer en el cual trabajo. Acá yo siempre mucho hablo de racional en los videos. Que a todo esto, si no te has hecho una cuenta, eres chileno, puedes ganar 10 lucas gratis. Solo haciéndote una cuenta con mi descripción. Con el link que tengo en la descripción. Con eso no tienes opción de invertir ni directa ni indirectamente. Eso sí, en NIO. Así que para este aviso no te va a funcionar. Porque por ahora no se puede, ni tampoco es parte del S&P 500, ni nada por el estilo. Así que indirectamente tampoco lo puedes lograrlo. Disclaimer. Yo no tengo una relación de negocio con racional. Más allá que tengo este programa de referidos con el link en la descripción. Pero no trabajo para ellos ni nada por el estilo. Sí trabajo para Capitaria. Si es que te quieres hacer una cuenta, hazlo con mi link en la descripción. Y podrás entrar con menos monto que el requerido. Capitaria te va a servir para todos los países de Latinoamérica básicamente. Los de España que me ven, probablemente, de hecho sí, 34 exista ya también. Así que puedes utilizarlo. Suscríbete, dale like. Muchas gracias por llegar hasta acá. Déjame en los comentarios qué crees que va a pasar con NIO. Y qué más te gustaría saber sobre esto para seguir haciendo videos. Que estés muy bien. Chau, chau.